redes de fibra óptica comunicaciones satelitales así como redes de telefonía celular y otras tecnologías de enlace hacen parte de la moderna infraestructura de comunicaciones que se despliega por el país a través de vive digital actualmente mil 78 municipios acceden a internet de banda ancha gracias al proyecto nacional de fibra óptica y en las zonas apartadas como la amazonía orinoquía y chocó se desplegará una red de microondas para llevar internet de alta velocidad estos avances en internet de alta velocidad también llevarán a los más pobres las tecnologías de cuarta generación para acceder a internet sin cables colombia vive digital